todo es nuevo, hay barajo como lo dije alguna vez en tiempos de guerra lo primero que muere es la verdad así que más que estar molestos a su dirigente dígale lo que le tiene que decir y ya get over it, superemoslo yo creo que no podemos hacer como todos los años que luego duramos dos o tres meses con un guayado coño, fueron a negociar y la vaina no, 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 ya sabíamos quienes son, como son, hicieron lo mismo de siempre es más, como dice el dicho, o sea jugaron como siempre y perdieron como nunca y perdieron como siempre como dice el dicho del venezolano listo ahora hay que lavar el tobogán hay que lavar el parque porque viene un nuevo juego esto es un drama pero esto abre los caminos reales de la lucha esto abre los caminos reales de las soluciones, esto es una depuración real del efecto Venezuela en el globo esa es mi conclusión te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter arroba Julio Coco esto fue Beta Político Tobogán esto solo se va a acabar con la victoria amigo venezolano amiga venezolana le abrazo le abrazo te lo dices y te lo dices te lo dices pinta te lo dices Gracias.